Yo me acuerdo de un dicho que decía el maestro Reyes Heroles, decía que en la política uno nunca se va, la política lo retira uno. En mi caso la política me jubiló, la política me jubiló. Así se expresaba Lorena Martínez Rodríguez hace menos de un año. Hoy ansía tener el control de la Secretaría General de Gobierno, del Instituto de Educación de Aguascalientes, la CEDRAE, y lo que se pueda, bajo el argumento de que fue ella y nadie más quien trabajó para despertar a los priistas de su largo soporte. Los videos de campaña, sin embargo, muestran una realidad muy distinta. Durante los últimos años pretendió hacer creer que con su derrota en las urnas y en los tribunales en 2016, había dado el cerro jazzo a su andar por los caminos de la política mexicana y de Aguascalientes. Vamos a votar con los dos. Vamos a votar con los dos. Nada más alejado de la realidad, pues para nadie es un secreto que apenas arrancó la campaña por la gubernatura y aún antes de confirmarse la alianza PRI-PAN-PRD, apostó su resto tanto en el PRI como en un soterrado apoyo a la candidata de Movimiento Ciudadano, Anayeli Muñoz, persona de su entera confianza desde hace muchos años, quien fue su titular de comunicación social mientras se desempeñó como presidenta municipal de Aguascalientes, formando parte de su muy cercano círculo. Ese, al que solo con el poder de su firma se autorizaban toda clase de apoyos e incentivos. Y mientras Anayeli Muñoz se dedicaba a atacar un día sí y otro también a la banderada del PAN-PRD para tratar de bajarla de la candidatura, Lona Ana Martínez realizaba su esfuerzo personalísimo en las calles, incluso diseñando su propia imagen institucional, por aquello de que se ofreciera entrar al quite, como le ocurrió al PRI en la campaña de 2004. Fue la propia Tere Jiménez la que en plena campaña debió salir a detener la falsa versión que con perversos fines se hizo correr en el sentido de que abandonaría la candidatura para cederla a Lorena Martínez. Soy una candidata que llevo más de un año preparando mi plan de desarrollo porque voy a ser la próxima gobernadora. Pues la verdad es que pues no, estoy lista, estoy puesta y preparada para que el 5 de junio ganemos y sobre todo creo que tenemos que ocuparnos más en la propuesta y en el desarrollo de Aguascalientes. Hoy Lorena Martínez se resiste a la jubilación que le hizo la política y pretende pasar incluso por encima de destacados panistas para apoderarse del control de las dependencias de primer nivel y mayor presupuesto. La duda es si los panistas se lo permitirán.